El campamento funciona básicamente con alumnos de colegios subvencionados y colegios municipales. Ellos son invitados para participar, ellos postulan y luego son seleccionados aleatoriamente. Entonces acá lo que hacemos en el campamento es básicamente hacer juegos en inglés que practican lo que se hace en clases. La idea del campamento es que hablen siempre en inglés, a algunos les cuesta mucho, pero nosotros ayudamos con técnicas y con frases específicas para poder responder. Me voy con el corazón lleno, con el corazón hinchadito de alegría, de ver esas caras, esos rostros de los niños, de ver cómo el trabajo se hace. Cuando hay un trabajo planificado, organizado, uno lo ve resultado y sentir que estas son las iniciativas que uno necesita que hoy en día sigan creciendo. Y como dijo una niña por ahí en una de las preguntas que le hicimos, ojalá que no solamente sea reducido un grupo niño de enseñanza media o de cursos más grandes, sino que también puedan ser de todos los niveles educacionales. Muy bueno, no son como clases para aprender inglés, sino que igual aprendes pero de una forma didáctica, te hacen juegos y aprendes de a poco. Aunque no sepas hablar, ya solo te hablan en inglés y tú entiendes igual. La verdad me ha parecido bien porque tiene como un método de enseñanza bastante práctico. Es como que a la vez te permite aprender mientras que uno se divierte, por así decirlo. Entonces, aparte de que cumple con todos los estándares que uno espera, es bastante atractivo también, podríamos decir. ¡Irishka!